¿Qué te parece que una persona adulta tenga una relación con un menor de edad? ¿Es abuso o no? Dependiendo de la diferencia de edad, a esto se le conoce como una relación impropia. Las relaciones impropias son relaciones desiguales y de poder entre una persona adulta y una persona adolescente que suele ser menor de edad. Una relación impropia es, por ejemplo, cuando la persona menor de edad en la relación tiene entre 13 y 15 años y la persona adulta es al menos 5 años mayor. O cuando la persona menor de edad tiene entre 15 y 18 años y la adulta es al menos 7 años mayor. En América Latina, República Dominicana es el país que reporta la tasa más alta de uniones tempranas. Según una encuesta nacional, un tercio de las mujeres de entre los 20 y 24 años dijeron haberse casado antes de los 18. Yo me casé pensando que iba a estar mejor, pero fue todo lo contrario. Para salir de la pobreza, para garantizar su subsistencia, para garantizar la subsistencia de sus hermanos, de sus hermanas. Cuando se establece una relación impropia, el periodo de crecimiento en la adolescencia se violenta porque se fuerza a la persona menor de edad a vivir procesos para los que no está preparada y que podrían ser una amenaza a su integridad e incluso a su vida.